Hola chicos como están espero que bien hoy les voy a dar mi opinión a la liga de la justicia de Zack Snyder con spoilers así que si no la haz visto te recomiendo que no veas este vídeo bueno iniciamos es una película totalmente diferente obviamente se parece a la otra con la misma historia pero tiene muchísimos cambios como Steppenwolf su diseño es más intimidante sus cuernos son diferentes las motivaciones de Steppenwolf para destruir el planeta tierra en la otra parece alguien muy despiadado pero en esta en ciertas partes te da algo de tristeza por el porque es como un esclavo Darkseid los personajes tienen más historia como Cyborg que nos lleva más a fondo la vida y porque está enojado con su padre Flash en la otra no hacía casi nada y en la de Zack es clave como en la escena cuando regresa el tiempo cada personaje tiene su música pero con la de la mujer maravilla siento que aprovecharon mucho de es música en la otra solo hicieron una mención a Darkseid y en la de Zack lo mencionan mucho y hasta aparece bastante una de las del detective marciano eso a mí me gustó mucho hay escenas nuevas hay escenas en la otra que no tiene sentido como por ejemplo llega Steppenwolf como sin nada a robar la caja madre de Atlantis y en la de Zack interroga a un atlantiano con una araña que le saca la información y esas arañas no aparecen en la otra hay escenas extendidas como la pelea final la pelea en los túneles la de la mujer maravilla contra los terroristas el traje negro de Superman la pesadilla de Batman en donde hacen un grupo con gente random como de Astrogmer a Flash Cyborg y hasta el Joker hacen mención a Robin y a Arley King Superman es malo el Joker me gustó mucho solo que su risa no me convenció y dijo que Batman no pudo salvar a la novia de Superman y Darkseid está conquistando la tierra y todos son claves Superman Batman Aquaman Cyborg Flash y la mujer maravilla la película dura 4 horas y está dividida en capítulos yo le doy a esta película 9 5 bueno chicos esto es todo por hoy y yo me despido